Soy el Teniente Colonial de Materiales de Guerra, Javier Campo Ruiz. ¿Teniente qué es lo que estamos viendo aquí en esta exposición? Ok. Aquí estamos viendo armamento que ha sido decomisado a la delincuencia organizada. En este caso lo hemos clasificado por tipos de armas. En primera instancia tenemos una muestra representativa de las pistolas, armas cortas. En este caso tenemos, por ejemplo, calibre 9 milímetros, 5.7, una calibre 45, una 38 Super. Hacemos hincapié en que la delincuencia organizada ha ido evolucionando su nivel de armas. Entre más recursos poseen, buscan tener mejor equipamiento en armamento. Posteriormente podemos clasificar las armas largas, que son individuales. Por ejemplo, en este caso tenemos una P90, que es calibre 5.7. Adelante tenemos un fusil 5.56, denominado R15, que es algo popular. Adelante tenemos un fusil Herstal, de fabricación bielga, denominado SCAR. Posteriormente tenemos el, igualmente muy conocido, cuerno de hechivo AK-47, calibre 7.62x39. Tenemos a continuación un lanzagranadas múltiple, calibre 40 milímetros. Entonces, esta arma lanza granadas de baja velocidad, que al momento de impactarse con el objetivo, estallan y tiene el propósito de dañar por la onda de fuego, de choque y aparte el esquirlamiento. Posteriormente tenemos ya la clasificación de las ametralladoras. En este caso tenemos una ametralladora, calibre 5.56, de la marca Herstal. Tenemos una ametralladora 7.62x51, tipo M60. Tenemos el fusil Barrett, calibre .50. En este hacemos un par de aguas, que este fusil Barrett usa la misma munición que la ametralladora Browen, calibre 50. La diferencia está en su funcionamiento. Esta ametralladora, como lo indica su nombre, puede realizar múltiples disparos por minuto, 635 disparos por minuto. Y esta arma se tiene que estar emplazada o en un tripié o en un vehículo, para su aprovechamiento como tal. Posiblemente vemos que también se le ha decomisado la delincuencia organizada lanzacohetes. Destaca esos dos aseguramientos por la cantidad de armas que se aseguraron, en Navajoa 198 y en Guadalajara 89. Y los aseguramientos más grandes de armas. Cabe mencionar que estas armas, una vez que ya se encuentra decretado su decomiso a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, de conformidad con el artículo 88 de la ley, establece que se lleve a cabo su destrucción o su aprovechamiento. En este caso, es del dominio público que se hacen destrucciones de armamento, incluso en hechos ceremonias públicas, donde se inhabilitan las partes esenciales del arma, como son el cañón, los cajones de mecanismos y las partes móviles. Y con esto ya el arma, aunque pudiera, no hay un cañón que pueda ser unido y pueda funcionar. Entonces, con esas acciones se inhabilitan las armas. Y en el caso del aprovechamiento, se tiene un convenio con los gobiernos estatales para... Se les pone a disposición un cuadernillo de armas, de las cuales están susceptibles de aprovecharse y que ellos puedan incluir en su licencia oficial colectiva. En esta parte, la Secretaría de la Defensa Nacional, como regulador de las licencias, la incluye en su licencia para que con los elementos que tienen en activo puedan emplear esas armas y se nutra su capacidad de fuego.